pero no te puedo llevar si tú no quieres. San Agustín dice, te creemos sin ti Dios, pero no te puede salvar sin ti. ¿Qué significa? Que si yo no le permito que lo salve, que me salve, no me puede salvar. Si yo lo niego, yo no voy por otro camino. Entonces, por eso es tan importante el que nos entreguemos a ese momento. Y ese momento yo tengo que pensar, como humana, aquí va la alegría humana. La alegría humana se acabó, porque se acabó ese hacer amado que yo quiero tanto, se fue. Lógico, se acabó la alegría humana, si estamos totalmente de acuerdo. Pero mi alegría interna de saber que esa persona que yo amo, de saber yo que la Rosina está gozando y bailando ahora, de estar allá arriba, lo cierto, con pandereta y todo, bailando con el señor. Yo no creo de adentro, no puedo estar triste, pues. No puedo estar triste. Ahora, no significa que yo ando así con la cara, ¡ay, sorriente! Esa es la risa humana, que muchas veces uno le dice, ¿cómo están? ¡Bien! Vamos a ver después las sonrisas ahí. ¿Ah? No. ¿Ya? Entonces, eso es la alegría en la luz. Y yo me viene, de repente el señor me le toquen y dice, que tengo altamente, ayudo. Entonces, de repente el señor va mostrando. Y me muestra a mí este sentido de la muerte. ¿Ya? De la alegría de que alguien amado está. Y yo siempre lo dije. ¿Ya? Y todos me decían, no te ha tocado trin y nada, así que por eso puedes hablar tan fértilmente. Espera, te creo. Entonces, yo le decía, señora, ayúdame a no ser padre gatita. Yo soy padre gatita en muchas cosas, pero por lo menos en esto no. Ayúdame a no ser padre gatita cuando me toquen. Bueno, me tocó. Yo vivía con mi mamá, mi hija única, toda la vida, y en dos meses el señor la vino a buscar. Me dijeron cáncer al endometrio, dos meses y medio, y dos meses y medio se fue. Y lógicamente que yo, gracias señora, haciendo todas las cosas, tenía tres niños, los tengo, era un chico en ese momento, y la mayor tenía como 14 años, lloraba, oh, no, no, porque te fuiste. Era un escándalo a la iglesia. Y la chica, bueno, fui a comulgar, fui a comulgar, y de vuelta a comulgar, como que me salgo así un poquito al patio y como que me dijeron ganas de llorar. ¿Y qué es lo que hace el señor para decirme en Otri? Me manda a la chica, la maimanera que hoy día tiene 50 y tanto, me lo manda y me dice, mamá, me dice, sí, hija, qué tonta la Trini, ¿por qué? Le digo yo, mira cómo está llorando por la Olga, ¿y por qué? Cuando la Olga está en el cielo, jugando póker con la Teresita y la Virgen. Porque mi mamá jugaba póker y hace poco se había muerto la Teresita, entonces para ella, que me había escuchado siempre hablar así, entonces era lógico que mi mamá estaba feliz jugando póker con la Teresita y la Virgen fue. Entonces yo salgo con ella de la mano entrando a la iglesia del colegio y le vengo diciendo, así es con maneras, la María Chiña no entiende nada, la Olga está feliz jugando allá, póker, debe estar riéndose allá, pero mi carita de risa entrando cuando mi mamá la van sacando. Mucha gente que esos familiares que llegan a los entiernos nomás que nunca te han visto y había gente como que estuvieron ahí en ese banco y una dice, la Trini podría haber esperado que se friara a su madre para reírse. Entonces, la que está atrás era una compañera de colegio que me habían escuchado toda la vida lo que le estoy diciendo. Entonces ella le dice, ¿y usted quién es? Le dice, ¡Oh, yo soy parián! Ajá, le dijo, ¿a cuánto tiempo hace que no vea la Trini? Tanto. Ajá, le dijo, lo que está haciendo la Trini es siendo consecuente con lo que ella nos ha dicho. Su madre está en el cielo y ella está feliz. Entonces, para mí, me marcó, porque las dos me contaron, ¿ya? Las dos posiciones. Entonces, ¿qué me quería decir el señor a mí? Trini, nada de tristeza. Nada, porque cuando yo quise, ¿ya? votarme, él me mandó a la manera con la alegría de que tonta la que estaba yo. ¿Te fijas? Entonces, para mí son signos, ¿te fijas? Que me hacen ver que sí se puede la tristeza con la alegría en el señor. ¿Qué es la diferencia? ¿No? Dos kilómetros estaba triste mi mamá, todo lo había molido, ¿te fijas? Y se fue. Y después, como a los 15 días, mi mamá se fue. Mi mamá se me dio y me dieron ganas de sentarme a llorar. Y de repente, el señor me muestra así y dice, bueno, tu mamá está gozando, está bien, no sufrió nada, tuvo dos meses, no tuvo ningún dolor y te vas a poner a llorar por eso. No, pues no me pongo a llorar y se acabó. ¿Qué es lo que me da? Entonces, eso muestra de que sí, el dolor humano existe, pero la alegría en el señor de saber que está bien, que está gozando lo que yo espero llegar a gozar algún día es. ¿Y quién dice? La cruz es otro gran misterio para el hombre. Es un trono de alegría. Porque a través de la cruz tú gozas lo que está gozando hoy día. yo personalmente cuando tengo esta cruz yo lo miro cuando dicen ¡ay! que llevan al que mató, al asesino, al que se llevan cuando lo critican porque a la cruz que Jesús murió en la cruz que es un sacrificio. Yo le digo no, es un signo de alegría porque yo cuando miro la cruz veo que un hombre me amó hasta el extremo que dio la vida por mí para que yo sea feliz. Entonces, ¿cómo no estar agradecido y alente que ese hombre fue capaz de dar la vida por mí? Y que si yo tan triste y ando amargado es pobrecito murió en vano nomás. ¿Para qué murió si vaya a seguir viviendo en esa forma? Entonces, son situaciones y mira lo que dice Dios transforma el dolor en gozo, la pena en culo y la muerte en resurrección. Es un algo que transforma Dios, no yo, no el mundo. El mundo me da el dolor y ¿quién me da el gozo? Dios. El mundo me da la pena ¿quién me da? Dios, el julio. Y la muerte, el mundo, ¿quién me da la alegría, la resurrección? Dios. ¿No es cierto? Y si las cosas no salen bien, alegría, bendiciendo a Dios que pone lo necesario. ¿No es cierto? ¿Me va bien? Oh, gracias, me va bien por mí. Me va bien porque yo pude, porque yo sé, porque yo, me va bien por mí. Y cuando me va mal es culpa de Dios. ¿Sí? Entonces, no. Y si sale el mal, alegrémonos, bendiciendo a Dios que nos hace participar de su dulce cruz. Hermano, amamos a Jesús, conocemos su vida y con qué nos quedamos nosotros. Oh, y 25 de diciembre, pero real, y que Jesús nació, y que linda, y la Navidad, y muy tremenda fiesta. Y después, oh, y Jesús resucitó, y oh, y la Pascua Resurrección, y oh, y resucitó. Perfecto. Sí. ¿Y qué es lo que hay entre que Jesús nace y que Jesús resucita? Fue Magú. Al día que nació, llegó a los 33 años a resucitar. No, ¿no es cierto? Digo, ¿qué hizo? Pasó, pues, cuando niño, pobrecito ahí, tendría que haber ido a buscar el agua, no, que damos paso de agua, no, así que hablemos la llave, sino que pobrecito con su balda ahí y caminar al pozo. ¿Ya? Entonces, ¿y después? ¿Qué pasó? Jefsemaní. Y en Jefsemaní es lo más lindo que hay porque Jesús humano, la alegría humana, no quería seguir. La alegría humana llegó hasta ahí. No quiero nada. Papá, hasta aquí llego. Aquí dejo mi club, dejo todo, y chao, y me voy. Pero, pensó en la vida, pero pensó en la cara, pensó en Moisés, pensó en la tribu. Y no puedo, o sea, no puedo llegar hasta aquí porque se van a perder, no se van a salvar, porque mi misión es que se salven. y si yo llego hasta ahí, claro, la alegría humana va a seguir. Pero, la alegría espiritual, padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero lo hizo pensarlo en ti, y por eso se la llevó, y por eso la vecina estaba feliz. Ya, entonces, no sé si me logro dar a entender cuál es la diferencia y qué es lo importante en la cruz, estar alegre, no que contenta, jajajaja, no. Hay gente que se dice muy católica muy del Señor y como decían ustedes, le cree al Señor, pero resulta de que se le fue un familiar amigo, un familiar querido, muy cerca, y pasa un año, dos años y está llorando. ¿Ya? Entonces, no tienen esa fe. Si yo pienso en esa persona que a mí está gozando con el Señor, ¿cuál es mi alegría? Que tú estés alegre. Ahora, si mi alegría, si yo estoy alegre y tú me tienes que hacer alegre a mí, bueno, ahí vamos a ver un poquito más allá, ¿te fijas? Pero de eso se trata. Y mira, San José, cría Maraguer, en las personas centradas en Dios, el sufrimiento y la alegría pueden coexistir. En las personas centradas en Dios, el sufrimiento y la alegría pueden coexistir. Coexistir también. Sí. Amén. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En verdad, aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. En verdad, aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo. En verdad, aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. Cuando cantamos, hermanos, cuando bailamos, a veces nos critican, a veces nos critican porque, oh, que por bailan, que por bailan. Pero nosotros, hermanos, cuando cantamos, tenemos que servir a la oración. No cantar por cantar. Todas las canciones tienen un mensaje, todas las canciones tienen algo. Y mi baile, 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 mi baile. ¿Estamos? ¿Estamos alguna vez solos? No. Nunca estamos solos, hermanos, nunca. El Señor está conmigo. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a eso. Aún, te alabo, te alabo en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo a ti te tengo. Solo Él. Contigo, basta. Venga la tormenta, venga la alegría, venga lo que venga, lo soporto, lo comparto alegremente porque sé que la tormenta fue vencida, que el mal fue vencido. Y vino para eso, para que yo lo pueda hacer. Y si no, el mal fue muerto. Todo, que agujo, que sinón, que agujo. Fue en mal, no lo valió. ¿Ya? No valió la pena porque no lo estoy a aprovechar. Y la alegría de los primeros cristianos. ¿Ya? Había una característica llamada poderosamente la atención a todos, la alegría. Y en Hechos 2.46 dice, partí en el pan, en las casas y compartí en el alimento con alegría y sencillez en el corazón. Lo que tenían, lo poco, lo ponían a disposición. ¿Ya? Yo tengo, pongo aquí para que coma el que no tenga. O sea, y alegre. Dice por ahí otra parte el Señor. Ah, se complace al quedar con alegría. No que tengo que dar porque, para que me vean, ah, oye, mira, yo estoy haciendo esta donación, ah, lo publiquen, perdón. ¿Ya? Es eso. Es, yo dono y yo hago las cosas por amor y alegre y contenta porque estoy haciendo un bien. Emmaus, fue un cuento con Jesús. En Lucas 24.32. No alían nuestros corazones cuando nos hablaban. Algo sentían ellos cuando iban de camino, conversando y os quejándose. Que, ay, que Jesús, que esto, que Jesús me iba hablando. Sentían algo. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que sentir, hermano. Tenemos que sentir ese gozo de saber que Jesús va conmigo, que va ahí. Pedro, cuando Juan le dijo a ser maestro, saltó y fue a su encuentro de ley de confiado. Habían ellos conocido la esclavitud, el pecado y experimentaron la libertad que trajo el Redentor. Yo digo, la vida de nosotros cuando nosotros sí seguimos a Jesús. Y sigamos a Jesús siempre mirándolo, hermano. Mirándolo a los ojitos. Íbamos a andar por la tormenta como Pedro sabía. Pedro estaba en el agua, venía la tormenta, estaba el viento y él seguía caminando por el agua. ¿Por qué? Porque tenía la vida puesta en Jesús, en la imagen. Pero de repente, como humano, nos echó la diquea, como dicen para ir para abajo, ¿no es cierto? Y se dio cuenta que estaba en el mar. Se dio cuenta que iba caminando en el agua. Y como humano se dio cuenta que eso no lo podía hacer. ¿Y qué no qué hace? ¿Y qué no qué hace?